Descendientes 2 es la nueva película original de Disney Channel. La cinta narra la historia de los hijos adolescentes de los personajes malvados de Disney. A continuación conocerás quienes son. Vamos con el video. Número 1 Mal es la hija de Maléfica, líder Nata. Le encanta crear y lanzar hechizos, pero solo cuando es necesario. Número 2 Carlos es el hijo de la famosamente malvada, Cruella de Bill. Es inteligente, leal, ocurrente y temeroso de los perros. Número 3 Evie es la hija de la reina malvada. Tiene gran talento para diseñar su propia ropa y comunicarse con el espejo mágico. Número 4 Jai es el hijo real de Gafar, el ex vizir de Agravar. Tiene talento para robar y diseñar planes malvados, además de ser gran atleta. Número 5 Ben es el hijo idealista del rey bestia y la reina bella, heredero del trono. Ben es bondadoso y valiente y no le teme al cambio. Número 6 Uma es hija de Úrsula, villana por naturaleza y muy astuta y forma parte de la banda de los piratas, al igual que su madre tiene tentáculos. Número 7 Chad es hijo de la Cenicienta y el príncipe encantador. Es un chico deportista y de buenas calificaciones. Número 8 Harry es el hijo del capitán Garfield. Tiene 18 años y se considera un chico deportista y popular. Número 9 Jane, hija de la hada madrina. No es exactamente una princesa, pero desearía serlo o por lo menos tener la belleza de una. Número 10 Lonnie, hija de Mulan y Liz Shank. En pocas palabras es una chica nerd. Número 11 Donk es hijo de Tontín. Es el chico más tierno de la escuela, pero nerd. Número 11 Donk es hijo de Tontín. Esperamos te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.